Hoy catamos el secreto del abuelo Roble, un vino de la zona más al sur de la denominación de origen Bullas. Se encuentra en el término municipal de Mula, en el paraje de la Alquibla, junto al parque regional de Sierra Espuña. Se trata de una bodega familiar de una producción casi artesanal. La casa familiar está unida a la bodega por una puerta. Los nietos, cuando eran pequeños, veían como su abuelo entraba y salía por esa puerta cerrada con llave en época de vendimia, trabajando en un proyecto secreto, el secreto del abuelo. Y así se ha reflejado en la etiqueta de la botella. Es este abuelo, José Luis Solano, quien decidió en 2017 dar un paso adelante y montar la bodega. La familia tiene varias empresas y siempre han tenido viñas y olivos. Y tanto la uva como la oliva la llevaban a la cooperativa. Hasta que se dieron cuenta que tenían producto de calidad entre manos y decidieron montar su propia bodega y su propia almazara para hacer aceite. El vino tiene una crianza de 6 meses en barrica de roble francés. Y utiliza las variedades de Garnacha Tintorera, la única con pulpa de color, Sirac y Merlot. Ha conseguido la medalla de oro en el certamen de vinos de la denominación de origen Buya. Cuando probé por primera vez el vino, noté la madera, pero de la forma más agradable posible. No con mucha astringencia, esa sequedad que deja en la boca, sino con un aroma intenso a vainillo que deja el roble francés. ¿Lo hueles? Voy a tomarme una copita. ¡Salud!